Música Hágame usted el favor de oírme dos palabras, era solo dos palabras Vase a dejarme un ojo si se acerca con la punta del paraguas Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón Pues perdonado desde luego queda usted Gracias señora No hay ni ti No sería muchísimo mejor cerrar un paraguita de los dos Y así juntitos, agarraditos, marcharnos al café de San Marcial Mandar que nos preparen en seguí un solomillo y unos langostines Y unas chuletas y unas croquetas, ¿qué tal? No me parece mal Que ya, oh, tan superior, se va a llevar el buen señor Ay, no sé qué pasa por mí, me da rubor decirle a usted que sí Mi cielo y bella orilla, usted verá lo que hay aquí y apreciará, qué corazón Relleno de algodón Diga usted, ¿y si nos viera juntos mi mamá? ¿Su mamá? Pues, tapándonos así no nos verá No nos verá, por supuesto, que usted me solicita con buen fin Oh, sin duda alguna ¿Usted soltero? Por mi fortuna ¿Su nombre? Julio Ruiz El actriz El actor Uy, qué horror, qué fama tiene usted de acá y de aquí Ya lo sé, esas son habladurías que andan por ahí Qué maldad, fue desde hoy Yo sé ha de ser el dueño de mi amor ¿Y qué de hacer? Jure morigerarte Yo se lo juro a usted Jure que ha de enmendarte Eso sí que no lo sé Vámonos ya, paloma mía, que el café Un día aquí está muy larguito Pues para no mojarnos tanto mejor es Tomar un cochecito Ya le he flechado con mi tipo seductor Ya está muerta de amor Ay, qué ganita hermosa tengo de llegar Más tengo yo para almorzar